Pregunta. ¿Cómo me puedo casar con una muchacha que no tiene un guardián si ella no puede estar presente en la mezquita porque vivimos muy lejos el uno del otro? ¿Debo llevar un papel conmigo que confirme que ella quiere casarse conmigo si un imán quiere tomar el papel de su guardián? Nótese que el imán nunca la ha visto a ella y ella no es capaz de visitarlo. Respuesta. Alabado sea Dios, si la muchacha no tiene un guardián, el matrimonio puede ser realizado por un juez musulmán. Si no hay un juez musulmán, entonces debe realizarlo un hombre de estatus entre los musulmanes, tal como el imán de la mezquita o de un centro islámico o un sabio bien conocido. Si no hay ninguno disponible, debe ser realizado por un hombre musulmán. Para que el matrimonio sea válido, es esencial que haya dos testigos musulmanes, que deben presenciar que se ha hecho la propuesta matrimonial y que le correspondiente consentimiento, porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo No hay matrimonio excepto con un guardián y dos testigos de buen carácter. Narrado por Al-Bai Haqi en un reporte de Imran y Aisha, clasificado como auténtico por Al-Bani. Si estás en una ciudad y la muchacha en otra, y ella no tiene un guardián como dices, entonces la forma para realizar el matrimonio es que su guardián sea alguien de su ciudad, tal como el imán de la mezquita o de un centro islámico como afirmamos más arriba. Él debe asegurarse que ella quiere casarse y que está complacida contigo. Entonces él puede designar a una persona que actúe como su apoderado en tu ciudad, que pueda realizar el contrato matrimonial contigo. O el contrato puede realizarse entre tú y él por teléfono o por internet, en presencia de dos testigos que estén contigo o con el apoderado y que puedan oír la propuesta y la aceptación. El punto de vista correcto es que es permisible realizar un matrimonio por teléfono cuando pueden asegurarse de que está libre de cualquier engaño. Nosotros le propusimos la siguiente pregunta al sheikh Abd al-Aziz ibn Baz, rahimahullah. Quiero realizar el contrato matrimonial con una muchacha, pero su padre está en otra ciudad y en el momento yo no puedo viajar para reunirnos y realizar el contrato matrimonial por razones financieras. Yo estoy en un país como extranjero. Es permisible que contacte a su padre para que él me diga, te doy a mi hija fulana de tal en matrimonio y yo diga acepto y la muchacha está de acuerdo. Y hay dos testigos musulmans que pueden oír mis palabras y sus palabras a través del altoparlante de un teléfono, o sea, el altavoz de un teléfono. ¿Se considera esto como un contrato matrimonial legal y legítimo? Él respondió lo que mencionamos, que si es genuino y no implica ningún engaño, cumple las condiciones del contrato matrimonial y es valido. Y ya la sabemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!